¿Qué tal mis X-Men? Bienvenidos a un nuevo video, pues nos vamos adentrando cada vez más al final de esta primera temporada de X-Men 97 y les puedo decir que, wow, hasta el momento hemos quedado maravillados y con ansias y ganas de ver una segunda y tercera temporada que por ahí ya están en producción, será cosa de esperar un poquito más y sobre todo ver el desenlace de esta sexta temporada pero para ello dijimos, bueno, vamos a aumentar un poco el hype y también aprovechando que han llegado las nuevas figuras de X-Men 97 de la línea de Marvel Legends y es que vean nada más las joyitas que tenemos el día de hoy de este lado está la figura de Cyclops que ahora sí podemos decir, uff, Cyclops God pero de este lado también tenemos la figura de Magneto, un Magneto que decimos Magneto God y es que al menos hasta el momento esas son las que han salido y considero que son de las mejores piezas de esta segunda wave de X-Men 97 de Marvel Legends, por lo cual me dije aprovechando pues todo este hype y que sin duda hasta el momento esos dos personajes nos han entregado momentos memorables y bastante icónicos era más que obligado que los hubiéramos en la colección así que señores, ahí está, en este video abriremos estas dos figuras por si ustedes están ahí pensando, las agrego a la colección, mejor no espero, las compro o no las compro pues después de este video podrán decidirlo así que como siempre, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos esos videos así que señores, dicho eso, no se diga más y vamos a darle y listo señores, tenemos ahora sí ya sobre la mesa estos dos tremendos figurones que justo pertenecen a esta segunda colección a esta segunda entrega de lo que es la colección de Marvel Legends de X-Men 97 donde pues recién la está liberando Hasbro no la hemos tenido completamente al menos aquí en México pero afortunadamente pues ya nos llegaron directamente desde Amazon y tenemos aquí a Cyclops, a Scott en esta nueva entrega que la verdad es una figura que nos queda de lujo porque queríamos tener justo una versión del personaje más actualizada y la última que tuvimos fue de la colección de VHS de X-Men la cual al día de hoy pues ha estado algo buscada y medio carita y por supuesto tenemos esta nueva versión de Magneto con un traje más badass además de que en ese momento si ustedes ya se han adentrado a esta nueva serie pues sabrán perfectamente el nuevo rol que tiene Magneto ya como líder de los X-Men así que vamos a irnos adentrando brevemente a ver cada figura y sobre todo pues un poco el blister comparado con lo que es la primera colección aquí comenzando con esa figura de Cyclops vemos que aquí está el logo X-Men 97 tenemos la imagen de los personajes que justo corresponde a esa primera colección que tuvimos por parte de Hadro tenemos la imagen del personaje aquí su nombre obviamente la ventana para poder apreciar lo que es la figura de sus accesorios y en la parte trasera ahora sí apreciamos lo que es pues en sí el personaje y el resto de la colección que hasta el momento Nightcrawler ha sido de las figuras un poco más complicadas tanto en Amazon en Estados Unidos como en tiendas no se ha dejado ver y ojalá pronto pues también la liberen en el resto de tiendas por acá tenemos a la Reina Goblin que pues ya vimos justo su introducción en este tercer capítulo de la serie por acá tenemos a Jean Grey justo a Magneto de Cyclops y este último personaje que aún no lo hemos visto revelado justo en esta serie que además por ahí se está rumorando que próximamente tendremos un nuevo Beast que va a pertenecer justo a esta serie animada y seguramente pueden venir un sinfín de personajes Júbilo, Emma Frost aunque tuvimos un pequeño vistazo no sé ahí en los comentarios los invito justo a que nos compartan para ustedes cuáles serían los personajes perfectos para una tercera colección de X-Men 97 que seguramente yo creo que la posibilidad de que la muestren en San Diego Comic Con puede ser bastante fuerte justo con algún avance de lo que va a ser la segunda temporada así que ahí está brevemente pues son las primeras figuras que tenemos de esta segunda wave la verdad hasta el momento yo les puedo decir que es de lo mejor que hemos tenido por parte de Marvel Legends en los últimos meses y yo creo que en lo que va del año la serie de X-Men 97 es una joya para cualquier coleccionista sobre todo porque nos da oportunidad de conseguir a esos personajes en una versión clásica que pues en algún momento fueron más complicadas por ejemplo el caso de Wolverine que hoy en día está muy buscada y creo que está casi agotada por todos lados y justo hace unos 3 o 4 meses esa figura nadie la quería y de hecho llegó hasta remates entonces sí es medio curioso que ahorita el hype por los X-Men está a todo lo que da así que vamos a retirar tantito nuestros Cyclops y nos quedamos con la figura de Magneto justo para comenzar a hacer esta revisión como pueden ver en cuestión de accesorios la figura viene completa creo que es como de las mejores y hay muchas cosas buenas que decir pero ahorita con calma tenemos dos intercambios de manos tenemos una cabeza intercambiable con una expresión un poco más de enojo de molestia algo muy característico y que además con el último capítulo el cuarto quinto creo que fue el quinto si nos quedamos con cara de no te pases y que además los creativos han dicho eso no fue nada o sea fue una cosa de niños espérense al capítulo 8 y 10 eso va a estar va a estar brutal a ver que se nos muestra pero mientras con ese último capítulo no ahondaremos en spoilers porque sé que hay muchos que todavía no lo han visto pero ese capítulo nos dejó con la piel chinita con la sangre helada pero pues Magneto como siempre mostrándose como uno de los mejores personajes así que pues vamos a sacarlo y listo aquí está como pueden ver pues les digo que si viene bastante completo en cuestión de accesorios por la parte de atrás tenemos lo que es su capa típica capa de Magneto y fuera de ello no hay más que decir así que vamos a sacarlo aquí de su empaque y listo ahora sí para que Magneto se ponga con todo y empiece con vengan mis X-Men la verdad la figura está increíble vemos que el molde pues ya no tiene pines es una figura pinless viene muy bien articulada aquí estamos viendo la parte de las piernas la capa que pues no está brincando además de que aquí tenemos un pequeño agujero en la parte de la espalda para colocarla y que tenga más resistencia y no se nos esté como moviendo lo que más me impresiona de esta figura y aquí les puedo decir algo con certeza que seguramente va a terminar pasando con este Magneto ya que pues para gran parte de los coleccionistas y fanáticos de ese personaje y algunos casuales esta no es la presentación que todo mundo conoce o todo mundo quiere de Magneto por lo cual esta figura de Marvel Legends les aseguro estoy 100% seguro porque casi ahorita en Amazon sigue disponible y ya entró en su primer descuento esta pieza yo creo que sí es de las que va a llegar a remates sin mayor problema no porque sea una mala figura pero les digo que esto va relacionado a que la gente lo relaciona más a Magneto con ese traje clásico en rojo morado que de hecho por ahí se vio algunas imágenes de que va a regresar justo a portar ese traje pues la gente lo asocia más y si quieres tener una figura de Magneto vas a tener obviamente la del traje clásico y no tanto esta nueva versión ya un poco más ligera ya este tomando el manto de los X-Men a mí me gustó mucho en esta nueva interpretación este nuevo diseño y propuesta del personaje para una serie pues más contemporánea a lo que vimos ya hace algunos años en la década de los 90 así que vámonos esta figura en cuestión de calidad de articulación y detalles está increíble sobre todo porque tenemos aquí una articulación de mariposa lo cual pues para un personaje como Magneto creo que le queda perfecto pero la verdad me sorprende que a este personaje bueno que hayan usado justo este molde para Magneto ya que pues en personajes que normalmente son más acrobáticos no le agregan justo esta articulación de mariposa aquí curiosamente pues si la tenemos lo cual me sorprende bastante pero es muy bien recibido la verdad si es increíble vemos que pues está aquí todo fuerte soto o sea vean nada más los brazos de Magneto para su edad si dices no te pases o sea esto si está de otro nivel tenemos una buena articulación en la parte del abdomen aquí la cintura pero lo que si destaco que es lo mejor de esta figura sin duda alguna es el modelado que tenemos justo en la parte de la cabeza aquí de Magneto y de hecho con la otra cabeza que pues aquí la tenemos en esta representación más de molestia más de coraje lo que es el acabado los detalles de pintura y sobre todo una interpretación a lo que vimos en la serie animada la verdad les puedo decir eso está híjole está brutal o sea para mí es una excelente figura muy menospreciada la verdad muy menospreciada porque pues todo el mundo se está yendo con Scott se está yendo con Gene con Nightcrawler y al final pues se están dejando a Magneto pero yo les puedo decir es una pieza que vale completamente la pena sobre todo hasta el momento de lo que llevamos de X-Men 97 creo que es mi personaje favorito bueno entra en mi en mi trinidad de personajes favoritos de lo que estamos viendo en esta continuación de la serie clásica y obviamente al tenerlo pues en esta colección de Marvel Legends y ser fanático de los personajes y de Marvel estoy seguro y les puedo afirmar que es una pieza recomendada y casi obligada si gran parte de tu colección son los X-Men y además en este momento estás adorando lo que están haciendo con la serie animada padrino créeme que esta pieza va a ser algo que no te puedes perder en tu colección así que ahí está señores Magneto sin duda alguna se lleva ese sello de tremendo señor figurón con todo el bigote pero pues vámonos con la siguiente figura y listo aquí está nuestro Boy Scout favorito pues en esta nueva versión que tenemos justo de Scott al principio cuando Hasbro la anunció les tengo que confesar que no me gustó mucho ya que para mí la versión de VHS dije esa es la definitiva o sea es una pieza increíble a excepción quizá del delineado que pues tenemos como este sombreado asemejando a una versión animada creo que fuera de ello es una pieza increíble pero con esta nueva versión ahorita vamos a verla lo que me interesa a mí es ver la comparativa para por ejemplo en mi caso decir bueno vale la pena se justifica tener dos versiones de Cyclops y ahí pues aplicar la del señor Smithers así de pero la caja es nueva como pueden ver esta figura viene más completa yo creo que viene más completa que la anterior que vimos justo en Magneto ya que tenemos tres intercambios de manos algo casi obligado porque una de ellas es para activar justo su láser de Cyclops tenemos la cabeza la cual nos va a servir justo para agregarle este efecto de láser el cual se puede introducir justo en el visor y además pues nuestra figura fuera de ello no tenemos más elementos y la verdad siento que queda perfecto así que vamos a sacarla pues apreciamos directamente todos los accesorios que tenemos con esta pieza muy completa y yo creo que pues muy justificado el hecho de que sea hasta el momento la mejor pieza de esta colección de hecho en Amazon en un buen tiempo estuvo agotada ahorita creo que me parece nuevamente ya está disponible un poquito más cara esta la agarré como en 550 la verdad a un precio muy decente y es que justo la alcanzamos a comprar directamente de Amazon Estados Unidos y como sabrán ustedes con el cambio de dólar ahorita pues las cosas si están muy afortunadas para quienes compran directamente desde ese país así que pues ahí está ligeramente la recomendación y vamos a ver esta figura yo creo que no hay necesidad de decir wow vale la pena o es buena es Cyclops o sea de entrada al tener esta versión clásica lo que estamos viendo en la serie animada que pues ahorita también está aportando esa parte de líder que para algunos es bien recibida para otros no tanto Cyclops a lo largo de los años ha sido un personaje muy controversial entre aquellos que pues lo aman que si prefieren a este como portador de ese manto de líder en los X-Men a otros que pues no que esa parte de Boy Scout pues ya se les hace anticuada como que no va y por eso muchos prefieren a este guiopardo pero ahí está vamos a entrarnos ligeramente pues apreciar lo que es esta figura de Marvel Legends que desde que la estamos viendo aquí en persona wow de verdad mis respetos para los que hicieron esta pieza ahí en el equipo de Hadro ya que pues se nota la gran mejora a lo largo de los años no tenemos ningún pin es una figura pinless tenemos aquí el modelado de cabeza la cual se ve bastante bien sobre todo el traje el plástico se siente bastante decente no encuentro ningún desperfecto en la articulación aunque pues si estoy viendo que ligeramente se nota un poco torpe el movimiento si está algo algo durita pero eso con calor metiéndola tantito en agua caliente pues no hay ningún problema aquí estamos viendo que también tiene articulación de mariposa lo cual para un personaje como este si se agradece demasiado articulación aquí la parte del abdomen vemos que también pues tenemos todos los adornos las insignias aquí a lo largo del traje y en general en cuestión de detalles la figura está muy bien acabada pues podemos decir que aunque no seas tan fanático del personaje y pues sobre todo ahorita que se va a ser animada y quieres formar tu equipo de los X-Men esa sin duda alguna es una pieza excelente pero ahora vámonos justo con la dinámica que para mí es lo que hace que esta figura sobre todo si ya tenemos varias versiones de este personaje porque no hace más de seis meses tuvimos otra figura de Cyclops pero es así en una versión más contemporánea pues de repente es como de híjole ya tenemos cuatro figuras de Cyclops que hacemos con cual nos quedamos así que para mí esta versión lo que nos incluye que es justo esta cabeza con una expresión más de coraje que además les digo lo principal que nos ayuda es que tenemos este elemento el cual nosotros podemos introducirle justo aquí este rayo en su visor y para mí esto hace que la figura sea uff es una joya o sea creo que por ese intercambio de cabeza la figura se convierte en una figura excelente en algo que dices wow de verdad necesito tener esa pieza sobre todo al momento de estarla posando vean nada más señores vean nada más que belleza o sea con esto si podemos decir con esto si podemos decir Hasbro te acabas de lucir por completo y pues ahí está creo que este efecto ya cuando lo agregamos hace que nuestra figura pues llegue a ese nivel donde uff para tenerla ahí en display exhibida con el resto de los personajes en un diorama con los sentinelas híjole esto queda excelente así que ahí está señores pues brevemente ya llegando a esa conclusión con este personaje con Cyclops les puedo decir que es una figura que no nos sorprende porque nuevamente les repito tuvimos una versión muy buena hace no más de un año y que además a pesar de que si es medio complicada al día de hoy conseguirla sigue siendo una gran figura por ello el hecho de que tengamos esta nueva revisión para la serie de X-Men 97 pues es como de que buena onda la verdad que bien para aquellos que no tuvieron en su momento oportunidad de conseguirla pero no es una revelación que digamos wow no puede ser es algo que no había visto queda perfecto es una excelente figura como ya lo vimos justo con su antecesora así que pues obviamente esta figura de ley tiene que estar en la colección si les puedo asegurar sobre todo con lo que vimos en la colección pasada que en su momento nadie le hizo caso a Wolverine y ahorita está cotizadísimo seguramente Cyclops en algunos meses años posiblemente pueda escasear y su precio pues si puede ser un poco más elevado así que si en este momento se están pensando de la consigo o no la consigo créeme que pues de ley necesitas tenerla en la colección sobre todo ahorita en Amazon en Estados Unidos está muy barata que pues justo acá abajito en la descripción les dejaré el enlace a los productos para que puedan comprarlos así que ahí está definitivamente ese Cyclops acaba de ganar ese sello de tremendo señor figurón con todo el bigote y brevemente ahora sí antes de terminar pues les quiero hacer la comparativa breve pues de estas dos piezas ahorita lo veremos también con magneto aquí está del lado izquierdo tenemos lo que es la figura de VHS que para mí sigue siendo muy superior creo que lo que más me gusta de esta versión es justo el modelado de cabeza además no le pide nada a esta nueva entrega ya que de igual forma es pinless el molde de hecho el molde es exactamente lo mismo pero yo siento que esta de VHS tiene ligeramente un poco mejor calidad en cuestión del plástico y de acabados me gusta más como se luce esta versión la de VHS pero les digo no está nada mal lo que tenemos con esta de X-Men 97 ya que pues además con la cabeza y el rayo es un excelente accesorio algo que obviamente pues no tenemos en esta versión pasada yo creo que lo único que pues cambia es el modelado de cabeza así que pues ustedes podrán hacer sus propias conclusiones y obviamente lo que quería hacer es justo traer esa figura de magneto para colocarle lo que es el intercambio de cabeza a ver que tal se ve creo que es algo que pues nos sirve mucho sobre todo el hecho de que tengamos dos cabezas podemos agarrar justo el cuerpo de magneto aunque este ligeramente le queda y ahí está señores vean nada más que belleza tener ahora si a nuestro magneto con este nuevo traje justo de X-Men 97 y en esta versión clásica con el modelado de cabeza reciente por parte de Hadro no, no, no señores estas dos figuras que abrimos el día de hoy pues sin duda alguna son unas excelentes piezas ahí están ahí lo tienen para que ustedes puedan hacer sus conclusiones puedan decidir si las quieren agregar a la colección y de una vez los invito a que justo acá bajito en la caja de comentarios nos compartan que les parecieron esas figuras de X-Men 97 de la línea de Marvel Legends les gustaron o no les gustaron las comprarían o no las comprarían ya las tienen en su colección ya lo saben déjenlo justo acá bajito en la caja de comentarios y listo señores ahí lo tienen wow sin duda alguna esas dos figuras son una excelente adquisición sobre todo si ustedes son fanáticos de los X-Men y aún más de esta serie del 97 créanme que esos dos tremendos figurones vale completamente la pena tenerlos en la colección así que señores como siempre si les gustó este gran video no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activarse la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de todos esos videos y también porque no compartanlos en los comentarios si les gustaría que compráramos y le hiciéramos video unboxing al resto de la colección o que figura les gusta más cual dice no Luis esa no ya lo saben déjenlo justo acá bajito en la caja de comentarios y como siempre les agradezco mucho por haberse quedado al final y nos estamos viendo en un próximo video chao Chau 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 Chau